Con nosotros, Sofía Marín. Con nosotros, Sofía Marín. Sofía Marín. Sofía Marín. Sofía Marín. Sofía Marín. Sofía Marín. Eres muy encantadora con tu baile. Por favor, pasa por aquí nomás. Gracias. Y con la chiquitita también, que también es alumna. Sí, también es alumna de esta agrupación, ¿cierto? Ballet Imágenes. Ballet Imágenes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias por la invitación. Muy contento por la invitación. Queremos que nos cuenten más respecto a esta agrupación con estas niñas sanjaverinas, ¿cierto? Que ensayan semana a semana este tipo de baile, este ballet, hermosa presentación que nos acaba de presentar Sofía, que también es tu hija, ¿verdad? Sí, también es mi hija. Coméntanos más de esta agrupación. Mire, nosotros somos un grupo de mamás que tuvimos las ganas de que nuestra hija hiciera ballet y hace cuatro años nos juntamos y buscamos profesor. Encontramos con un profesor Jorge, que era de Talca, pero él por problema de tiempo se fue y así hemos ido cambiando profesora hasta hoy que estamos con Alejandra Quevedo, que es una profesora de Talca. ¿Esto lo hacen con qué fin? Nosotros siempre teníamos muchas preguntas de dónde podía asistir alguna forma de ballet en San Javier. Entonces, como no encontramos alguna que nos acomodara, nos juntamos como mamás y buscamos. Más que nada para que las niñas crecieran, aprendieran todo lo que era la danza, ayudar a la postura, a la actividad física, a todo eso. Entonces, por eso quisimos hacerlo. Hasta el momento, en este momento, ¿cuántos integrantes tiene el ballet? En este momento somos diez. ¿Diez niñas o niños también? Diez solamente niñas. El ballet está abierto a los niños, pero en los cuatro años que llevamos nunca ha llegado un niño. ¿Todavía no ha llegado un niño? Todavía no. Van de la edad de los cuatro años, así como ella, hasta los quince años. ¿Hasta los quince años? Sí, hasta los quince años. Siempre hay niñas que se han mantenido como Sofía, que llevan cuatro años, y algunas que a veces van un año y se retiran. Claro. Sí, pero ahora en este momento somos diez. Y, por ejemplo, para la gente en la casa que no sabe, el ballet siempre es confundido con una disciplina, entre comillas, fácil, como le dice la gente, que no sabe el arduo trabajo que requiere hacer ballet, ¿cierto? Porque la postura, toda la elongación, la técnica, todo eso hay un trabajo de años y de práctica, ¿cierto? Exacto. ¿Qué otros beneficios puede tener el ballet o que ustedes como madres han visto los beneficios en sus hijas desde que están hace cuatro años en el ballet? Además de que aprenden estas técnicas de elongación, ayuda a la postura, a la concentración, que es muy importante. Porque la profesora enseña todo lo que es la concentración con el ballet, y eso les ayuda harto. Oye, Verónica, ¿tú alguna vez, cuando niña, practicaste ballet? Sí, cuando era muy pequeña, sí, porque en Talca fui a Banyuña y practiqué ocho años de ballet. ¿Podemos conocer a Sofía, que está ahí con el micrófono? Sí, pregúntame. Sofía, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Cuéntame, tú estás hace cuatro años en este ballet, en esta agrupación, ¿cierto? Junto a otras chicas. ¿Y cuál ha sido lo que más te ha gustado de formar parte del ballet? Quizás conocer el ballet o el trabajo en grupo. ¿Qué es lo que más te gusta? El trabajo en grupo. ¿Sí? ¿Te gusta hacer estas presentaciones con tus compañeras? Sí. ¿Se realizan presentaciones de parte del ballet? Perdón, disculpe el nombre. Imágenes. San Javier. Imágenes de San Javier. Sí, ahora, el 24 de agosto, estamos invitados a una gala en Villa Alegre de Bais, de la profesora Bárbara Opaso lo invitó. En octubre tenemos la gala de nuestro ballet, que ahí invitamos a otras agrupaciones, también vamos a Talca. Más que nada, la academia es para mostrar nuestro taller, nuestras clases. Lo que sí, nosotros no competimos. Hay otras academias que compiten, pero nosotros como madres decidimos que hasta el momento no íbamos a competir porque nos interesaba más que nada que ellas aprendieran y tuvieran una disciplina más... Claro, lo que nos interesaba más que nada es la práctica. Es la práctica. Es poder, claro, desarrollarlo y no ir a competir. Exactamente. Por el momento. Por el momento, pero yo creo que no creo que cambie. Más que nada, mostrarnos, se nos invitan a participar, vamos. De otras comunas llevamos las niñas. O aquí también en San Javier se nos invitan a algún colegio, también las niñas van. Claro. Y, pero de competencia no... No se realizan competencias. No, no, no. Encontramos que a veces estresa un poco eso a las niñas. Sí. Y como mamá decidimos que no es nuestro punto de foco el ballet. Sí. Verónica, me gustaría preguntarte, ¿dónde se juntan? ¿Dónde realizan los ensayos? ¿Cómo lo hacen con eso? Sí. Nosotros realizamos los ensayos en la casona del Parque Jerónimo Lago Lisboa todos los viernes de las 3 y media hasta las 7 de la tarde. Si tenemos algún problema porque el parque está ocupado por alguna actividad, por ejemplo, el Día del Vino, esas cosas que de repente se ocupan, nosotros cambiamos de lugar, pero con la mamá nos coordinamos y nos informamos y nos juntamos en ese lugar que nos ofrece a veces la municipalidad o cualquier lugar. Me comentaba afuera pantalla que, por ejemplo, este mes de agosto tienen ocupada esa casona en otras actividades, por lo cual están en búsqueda de algún lugar, ¿no? Estamos en búsqueda de algún lugar, estamos en conversaciones con don Pedro Sierra, el encargado cultural de San Javier, y ahora estoy esperando su correo de respuesta para ver qué me dice dónde podemos ensayar el mes de agosto, porque como tenemos una presentación el 24, necesitan ella más ensayo que lo habitual. Claro que sí. Vamos a hacer todas las gestiones terminando esta misma entrevista, vamos a bajar a conversar con la señora Susana, porque gratuitamente, y para este mismo tipo de actividades, se presta gratuitamente nuestra sala multiuso. Ay, qué bueno, sería muy bueno. Un lugar espectacular, con escenario, con luces, con climatización, con estufita y con todo lo que necesiten. Así que, terminando esta entrevista, vamos a ir a conversar con la señora Susana, que es la encargada de esta sala multiespacio. Y con la jefa Yanet también para que los pueda apoyar, porque finalmente vemos la calidad de lo que está haciendo Sofía, que es tu hija, y me imagino que todas las otras niñas también tienen esas mismas ganas, esa misma técnica, esa misma disciplina, ese mismo amor por el ballet, ¿no? Sí. Eso es lo que pueden encontrar ustedes. Sí. ¿Son 10 niñas practicando ya? Son 10 niñas practicando ahora, que van de los 4 hasta los 15 años más o menos. Qué bueno. Y si hay más niñas y niños también, porque está abierto a los niños, si hay gente que quiere ser parte de esta agrupación del ballet, Imágenes, ¿dónde los puede ubicar? Nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Ballet de Imágenes San Javier, y ahí nos preguntan las personas dónde se ensaya, porque es más fácil esa comunicación. Claro. También hemos dejado correo electrónico y teléfono en algunos, como pancartas que hemos puesto en San Javier, y ahí también se han comunicado con nosotros. Pero el principal es el Facebook, que es como el que más conocen todos, con el nombre del ballet de Imágenes San Javier. Ballet Imágenes San Javier en Facebook, así que para que los puedan contactar, y está abierta la posibilidad a recibir más hijos, más chicas, ¿cierto? Que los niños se atrevan a también a ser parte de una disciplina tan bonita. Claro que sí. Sofía, ¿te gustaría seguir practicando el ballet hasta muchos años más o no? Sí. ¿Sí? ¿Te gustaría que se sumaras más personas, más niñas de la región? Qué bueno. Esas son las ganas que tienen las niñas. Y esta chiquitita también practica ballet. Sí, también practica ballet. ¿Sí? ¿Y cómo se llama ella? ¿Cómo te llama? Emma. A ver, explítenme el micrófono. ¿Cuál es su nombre? Emma Marín. Emma Belén. Emma Marín. Ah, Emma Marín. Emma, ¿cuántos años tienes? Tres. Tres. ¿Y te gusta el baile, el ballet? Sí. ¿Sí? Sí. Y desde esta edad, entre los tres años, ya están practicando. Sí, ella ya ha practicado todo el año y se ha presentado en una oportunidad. Así que es posible que siga en indicación y lo hacen muy bien. Oye, te queremos felicitar, bueno, a ti, a todas las mamás que participan. Sí, que no pudieran venir. A todas las niñas. Por supuesto, son muchas mamás, ¿no? Sí. Tenían la forma de poder escaparse de la pega, de la casa. Pero tú estás en representación de todas ellas. A los profesores también. ¿Cuál es la página en Facebook? Ballet Imágenes San Javier. Ballet Imágenes San Javier. ¿Ya? ¿La inscripción tiene algún costo? No, nada. Es gratuito. La primera clase es para que la niña se oriente, si le gusta o no le gusta. Y si le gusta, se queda y a final de mes paga la mensualidad. Perfecto. No hay ningún costo en la matrícula. Perfecto. Súper. Una muy linda iniciativa. Te felicitamos, Sofía, por tu talento. De verdad, lo hace espectacular. Sin miedo a pánico escénico. Eso es algo muy interesante. Los niños desde muy pequeños. Sí. Que se puedan enfrentar, ¿cierto? A esta... A la escuela. A la ayuda harto. Sí. A todo aquí en la parte de esa. Muy bien, ya lo saben, en Facebook los pueden encontrar y nosotros ahora mismo vamos a ir a hablar con la señora Susana, con la gerenta Yanet y de seguro nos puede ir muy bien porque para eso está nuestra sala multiespacio, para actividades como esta que finalmente fomentan la cultura y el arte en nuestra región. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes también por la labor de poder preocuparse de llevar este tipo de disciplinas a los chiquititos. Como madre uno siempre está preocupado de eso y que es importante también que a tus chiquititas les gusten. Sí, les encanta. Y se esfuercen porque cualquier disciplina que se haga, ya sea ballet, deporte, requiere disciplina, valga la redundancia, requiere esfuerzo y requiere responsabilidad. Y un lugar donde ensayar. Y un lugar donde ensayar. Así que los vamos a apoyar con eso, al menos vamos a hacer todo lo posible. Así que felicidades, muchas gracias por estar con nosotros. Y Sofía, me da frío. Sí, ahora se me abriga. Oye, Sofía, antes que te vayas a abrigar, ¿te gusta el fútbol? No. ¿Le gusta el ballet nomás? Pero hay niñas que sí les gusta el fútbol también, especialmente a los niños. Y ¿saben qué? Por eso tenemos nuestra escuela de fútbol que es gratuita para los hijos de nuestros abonados, hijas e hijos. Atención porque en las cinco ciudades donde tenemos cobertura funciona nuestra escuela de fútbol Canal 30. Ustedes pueden participar, ustedes pueden participar y por supuesto deben ir hasta nuestras sucursales para inscribir a sus hijas y a sus hijos en nuestra escuela de fútbol Canal 30.